Este, me metí hoy para, bueno, ayer me avisaron algunos, me metí y si está activada la active temprano, pero a algunos no les aparecía, me metí por ahí a navegar en algunos de sus perfiles y ya les aparece, ¿vale? Creo que hay ese problema, sí, ajá, es de, bueno, hay dos situaciones, una, cuando se guarda de un, ven que las tareas de ayer todavía están abiertas para hoy a las 11, ajá, las tareas, ajá, las de hoy también van a estar abiertas para mañana a las 11.55 por esta cosa de la vacuna. Creo que eso es lo que afecta. Otra, deben estar en la sección de donde dice, o puede estar en la sección donde dice cursos especiales, ¿vale? Exactamente, ¿va? Entonces, no hay pretexto, no hay de, acuérdense que no se aceptan tareas, una, a destiempo y otra en una cosa que no sea educar. Así es que no acepto tareas en el chat, no acepto tareas en mi correo electrónico, así es que solo por educar. Sé que cuando hay alguna cuestión de un link o algo, de hecho yo les mando captura de pantalla, a ver, esto pasó, para que no haya ningún problema. ¿Va que va? Entonces, ahí les encargo si vuelve a pasar, sobre todo puede que pase con esta y con las de diseño o que les suceda también con las de inglés porque son, tienen su sección especial. Entonces, échense un clavadito en eso que nos dice Abby de cursos o materias especiales, ahí debe aparecer o, este, ah, o ya, ¿vale? Pero, por lo regular, sí, las tareas se activan ya desde antes. De hecho, yo ando con sus profes, las tareas, ¿cómo vas con tus tareas? Ya activas tus tareas, entonces, ¿vale? Y la verdad es que luego también no puedo estar pendiente de las notificaciones, luego estoy en clase o estoy haciendo tarea y entonces silencio mi teléfono y ya, ¿va? Entonces, pues nada, hoy vamos a empezar con acrílicos. Hoy traje decidido, ven que ya tengo mi nueva sudadera de alumno, pero ya decidí que la vieja sudadera va a ser mi uniforme de viernes. Entonces, esta sí se puede manchar y la otra no. Entonces, bueno, pues regresamos a los acrílicos. Los voy a hacer sufrir con acrílicos. Voy a hacer que odien los acrílicos ahora. Y bueno, ni modo, ustedes lo pidieron y el cliente lo que pida. ¿Dónde están? Tú, 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 tú. Aquí está. También me hicieron una petición especial ahí. O sea, sí queremos esto, pero... Miss... Me va a matar. Ya me dio miedo. A ver, dime, Gloria. Ay, no encuentro, no encuentro. Creo que es aquí, a ver. ¿Por qué aparece eso? No, no es este. Aquí está. Aquí está. Y él me ayuda a leer nuestro plan de trabajo. Gadiel, ¿me ayudas a leer nuestro plan de trabajo? Sí, prueba. Por favor. Plan de trabajo, disciplina, taller de pintura. Profesor Samantha Hiruyuki, Zárate Soriano. Modalidad presencial en línea, sesión sincrónica. Híbrido. Fecha de sesión, fecha de sesión, 3 de diciembre de 2021. Duración, 30 minutos. Tema, introducción, técnicas, pinturas, acrílico, composición floral. Objetivo, conocer y experimentar con la técnica de pintura acrílica y sus distintos materiales. Actividades. Lea, detalle, plan de trabajo, introducción, presentación del curso. Participa en clase. Recuerda que eso hará de tu clase un éxito y además es una parte de tu evaluación. Desarrollo. Introducción del tema por parte de tu profesor. Respetar las participaciones de tus compañeros. Toma apuntes de clase. Realizar las actividades que indique tu profesora. Tómale una foto a tus apuntes. Cierre. Toma una fotografía de tus actividades y súbelas a nuestra plataforma Educap. Segundo. Ten una excelente jornada escola. Producto del día de la sesión hasta las 23.55 horas. Producto fotografía de las actividades en clase. Ok. ¿Sigo leyendo? Este, sí, échate esta parte. Evaluación de productos. 10. Cumple con los elementos necesarios. Congruencia con lo solicitado. Entregado en tiempo y forma. Limpieza. Excelente presentación. Gracias, Gadiel. Ok. Bueno. Pues regresamos a la pintura acrílica. Así es que, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Composición floral. Porque alguien me dijo por ahí que quería hacer cosas. A ver si... A ver, déjenme ver si está. A ver si está. Creo que ni está. El que me solicitó flores. Creo que hoy le tocaba la vacuna. Bueno, no importa. Entonces vamos a empezar con esto de composición floral. Vamos a ver cómo se hacen esto de los pétalos de las flores y toda su composición, ¿va? Y pues nada. Espero que lo sufran. No, no es cierto. Yo creo que es una técnica más sencilla. O esperemos que sea más sencilla. Que la disfruten. Y pues ya. Vamos a empezar con nuestra clase. No te preocupes, Gloria. Era broma lo que te dije. Pero, pues sí. Pon mucha atención, ¿va que va? Ok. Pues allá vamos. Va. ¿Por qué dice 5 de noviembre? Bien. Vamos a recordar los materiales que vamos a usar con esta técnica. Que va a ser nuestro soporte. Recuerden que el soporte puede ser papel ilustración. No papel cascarón. No ocupemos papel cascarón. ¿Por qué? Porque el papel cascarón tiene textura. Y eso puede arruinar nuestra pintura. ¿Vale? O bueno, nuestra composición. Obviamente, pinturas acrílicas. Yo les decía, bueno, si no tienen muchos colores, por lo menos el rojo, el amarillo, el azul, blanco y negro. Por lo menos. Pero creo que a estas alturas, al menos por lo que vi de Lilibet, ya pueden tener un poquito más de colores, ¿vale? Pinceles. Pinceles de preferencia cuadrados, ¿vale? O rectos como estos, ¿va? De preferencia, por lo que vamos a estar trabajando. O bueno, son los correctos para estas técnicas, ¿vale? Este tipo de pinceles. Miren, yo amo mis pinceles, terminan así, manchaditos. Así es cuando ves que los pinceles están disfrutando de su vida. Ok, y agua, ya sabes que la pintura acrílica se disuelve con agua. Tu trapito y a trabajar. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a recordar algo. El volumen en la pintura, ¿vale? Vamos, ¿te acuerdas que en educación artística hablamos sobre el claro oscuro? Que íbamos cerrando rayitas o demás o difuminando con nuestro dedo para que se vea este efecto de luz. Y lo íbamos llevando hacia el negro o íbamos cerrando las rayitas para que se viera esta parte de oscuridad. Bueno, ¿qué dice? A ver, déjenme distraer ahí. Dice, siempre me ha dado curiosidad su cuadro que tiene ahí detrás, que tiene su foto. ¿En qué sentido te da curiosidad? ¿Quieres verlo? Creo que ya lo conocen, ¿no? Según yo ya lo conocen. Pero si no, les los enseño. Este, ¿te da curiosidad? Ahí está, y está grandote. Y es este, está en un, en un bastidor. ¿Por qué te da curiosidad, Sara? Se ve padre, es que se ve muy cool. Y es, eh, es pintura acrílica y recortes, recortes así de periódicos, de libros viejos. A mí me gusta mucho meterme a las librerías de viejo y hay veces que encuentras libros así con ilustraciones interesantes en 5 pesos, 10 pesos. Y eso los compro y de ahí luego saco todas esas ilustraciones, son de libros antiguos. Y ya, pero bueno, regresando a nuestra clase, a ver, ¿alguien recuerda exactamente para qué usábamos el claro oscuro? ¿Qué es lo que logra ser el claro oscuro? Dar volumen. Exactamente, 100 puntos para Gryffindor. Exactamente, dar volumen. Bien, cuando ponemos el blanco, o lo llevamos también para dar dimensión, volumen, ajá. Cuando ponemos el blanco, lo que está haciendo es en la zona de luz. Y cuando ponemos el negro, da sombra, que es lo que va a hacerlo tridimensional, ¿vale? Bueno, esto le va a dar también realismo a las pinturas, o se parece a Dumbledore. A Dumbledore. Mis, no me diga que vamos a ver perspectiva. Ay, vamos a ver de todo. Yo ya dije, en esta sección vamos a ver de todo. Vamos a empezar, acuérdate ya que dice nuestro plan de trabajo, vamos a ver florecitas esta vez. Vamos a ver cuerpo humano, definitivamente lo tenemos que ver. Vamos a ver, vamos a ver varias cosas, pero con acrílico, ¿va? Entonces, bueno. Vamos a ver de volumen, ¿va? Entonces, ¿cómo aplica esto en las flores? Bueno, vamos a hacer este tipo de perspectivas, o bueno, de volúmenes. Entonces, vean, acá hay colores y le va a dar algo de realismo, ¿ok? No se van a ver plastas nada más de un solo color, sino vamos ahora a empezar a mezclar otros colores, ¿vale? Vamos, en un mismo pincel vamos a manejar dos colores, que es lo que le va a dar un toque de realismo o un toque de volumen a nuestras flores y que no se vean así como plastas. Plastas es cuando no tiene volumen, nada más es una mancha de pintura, así. Eso sería una plasta de pintura. Entonces, eso es lo que vamos a dejar de hacer y eso es lo que genera el claro oscuro, ¿va? Las zonas donde hay luz, las zonas donde hay oscuridad. Miren, vamos, esto, todo esto que está aquí son ejercicios que ahorita vamos a hacer, ¿vale? Vean, acá hay una mezcla de dos colores, en este caso es el rojo y el blanco, ¿va? También vamos a hacer esto, que es una mezcla de un tono, un verde agua con un verde oscuro, pero estos dos tonos se aplican a la vez y van a hacer ese efecto de realismo. No es que vayamos a aplicar primero un tono y luego otro, ¿ok? Una vez que aprendamos a hacer este tipo de cosas, lo vamos a aplicar ya en una composición floral, en algo como esto o en algo como esto, o como esto. A ver, ¿quién me dice qué es lo que se pinta primero? Las flores, el fondo queda primero, ¿y por qué? El fondo, muy bien, ¿por qué el fondo? Porque si lo pintáramos después, pues, se combinaría con las flores, o, pues, no sé. Ok, a ver, ¿alguien más? A Jimena se lo paso porque es su primer, este, su primer semestre, dice, porque no te saldría bien, porque cómo vamos a hacer el fondo después de las flores, bueno, después de las flores sin mancharlas. Mancharlas, exactamente, ya que exacto, primero hacemos el fondo, porque no importa que yo pueda manchar el fondo o que me salga tantito de lo que tracé de mis flores, pero, ¿qué pasa? Si hago una flor y al hacer mi fondo, me paso hacia la flor, la echo a perder y todo el trabajo, entonces, por eso siempre es recomendable primero hacer el fondo, ¿va que va? Entonces, primero, es la base, imagínense hacerlo al final. Y, aunque, por ejemplo, hay personas que sí hacen primero lo de acá, ¿no? Y luego ya hacen el fondo, pero, bueno, lo correcto, si es primero fondeamos y luego ya hacemos nuestra obra, ¿va? Entonces, bueno, acá, aunque está blanco, le vamos a tener que poner un fondo, ¿ok? También acá, fíjate, está en gris. Acuérdate que no se trata de copiar, si te das cuenta, ninguna de estas flores que están acá son las que vas a aprender a hacer. Entonces, solo es una opción para que, como que desbloquees esa creatividad y digas, ok, yo voy a hacer unos clavelitos en un Mason Girls, ¿va? O yo voy a hacer este tipo de clavelitos, o voy a hacer unas flores como estas, pero con este estilo, ¿no? O voy a hacer, le voy a poner este tipo de hojas, ahorita te voy a enseñar a hacer otras flores que no están acá, o quiero hacer este tipo de flores, pero con este estilo, ¿no? Entonces, bueno, vamos ya a desbloquear ese proceso creativo. Ya no te pongo, ves que antes, a ver, vamos a hacer todos este y paso uno. No, o sea, tú ya estás como en otro nivel, entonces vamos a desbloquear el proceso creativo. ¿De qué manera? No siguiendo indicaciones y aprendiendo a unir tu habilidad, tu inteligencia espacial con tu creatividad. Ya todos vimos ese tipo de creatividad, creo que con los de Quinto no vi eso. La creatividad plástica, no, sí, sí la vi, la creatividad plástica. Entonces, ahí vamos a hacer un proceso. Ok, la magia de estas flores, bueno, déjame decirte, la primera, esta que está acá, la vamos a hacer con un bellísimo pincel, es de los pinceles que tienes más, y la vamos a hacer con los deditos, ¿va? Así como la ves, esta flor está hecha con los dedos. El difuminado se hizo con los dedos. Ok. En las otras flores, la magia o lo interesante va a estar en los pinceles y en cómo vamos a manejar el pincel. Ok. Ahí va a estar la magia de todo. Por eso es que vamos a usar este tipo de pinceles, donde en la mitad voy a poner un color y en la mitad otro. Y es ahí donde yo voy a ir como moviendo más la mano, ¿vale? Entonces, antes de llegar a esto, o a esto, o a esto, voy a practicar mi pincelada, ¿va? Incluso para este clavelito voy a ocupar igual un pincel plano, y es de una sola pincelada, movimiento y arrastro, ¿vale? Entonces vamos a hacer ejercicios separados, ya sabes, conozco la técnica o me vuelvo a identificar con la técnica y aplico los colores, ¿vale? Recuerda, en esta ocasión vamos a trabajar con dos, o si quieres hasta más colores, adelante. Yo te recomiendo dos para que los empecemos a controlar y a recordar. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, aclaraciones, chismes? ¿No? ¡Saúl, sí estás! Pensé que no estabas, ¿o apenas te conectaste? Cuéntame. Sí, la salud. Es que hace rito te busqué y no estabas. Pues tú me pediste las flores, ¿no? O sea, ahí están. Ahí están. Ahí están, joven. Entonces, bueno, a trabajar. ¿Alguien? ¿Alguien ya se quiere, ya se arrepintió y quiere que regresemos a las acuarelas? ¿Alguien ya se arrepintió y quiere que regresemos a los crayones? Valentina, dice. Ok, pues, allá vamos. Acuérdense, me van a dejar de ver. Un favorzote, mándenme, por favor, a los gises con sabor a chetos. No, hombre, ¿y qué? No me vuelvo a arriesgar. Capaz que ahorita van a ver. Ay, esta pintura sabe a... A este... A Fleming Hot. Miren, lo que sea, acuérdense que la técnica que ustedes me soliciten ya la conoces. Entonces, no voy a iniciar con lo básico. Me estaba cayendo. No voy a iniciar con lo básico. Entonces, a cualquier técnica de que regresemos, ya va a ser a otro nivel, ¿eh? Así es que... Ustedes díganme qué quieren. Me van a dejar de ver. Porfa, mándenme, ya saben, la foto de sus materiales con su lindo rostro. No, no es cierto, su rostro no. Sí, claro. Sí, 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 ya que... ¿Pueden ocupar hoja opalina para los ejercicios? Sí. No te recomendaría una hoja Bond, ¿por qué? Porque absorbe toda la humedad y seca muy rápido en la pintura acrílica. Entonces, no nos va a aguantar. Ni en papel marquilla, de hecho. Espérenme, espérenme. ¿Alguien pudo conseguir el cartón gráfico? Ya ni lo buscaron. Ese silencio incómodo me sonó allá. Ni lo buscamos, maestro. Ok, yo voy a buscar... ¿Qué no había? ¿En dónde lo buscaste, Lili? Alumen. Ah, sí, es que ahí es más complicado. Por eso les recomendaba, este... Lozano. Papelerías lozanos son como más completas. Completas. Ok. Si no tienes hoja opalina... A ver. Puedes trabajar en tu papel e ilustración. Ya me mandaron las fotos de su material. Ok, ya tengo una, ya tengo otra. Muy bien. Sus trapitos. Me encantan sus trapitos. Ay, me encanta tu... Tu, este... Godete, ya que... Muy bien, Saúl. Fueron de compras. Bien, Mau. Ya vi que Lilibet sí fue de compras. Ya te estrenamos sus pinturas, ¿verdad, Lili? Vale, Yola. Ok. Llevo un año haciendo que se vea así. Fíjate que yo no puedo, no puedo, por ejemplo, mira este, este hice una técnica ahí extraña, ya me acordé cómo se llama, se llama en cáustica, que es mezclar huevo y pigmentos y demás y se me echó a perder. A ver, con este trabajé pintura acrílica y detergente, entonces no se le quitó. Y con este trabajo tinta china y acuarelas. Me estoy dando cuenta que me falta uno de acrílico. Porque los trabajo en mis... En mis... Ay, ¿dónde están? En mis bodetes todos estos improvisados, mira. Tengo estos que son desechables. Entonces ahí es donde voy trabajando. Mis, esa tiene que enseñarnos, la del huevo. La de la encaustica, se llama encaustica. Este, sí está, es compleja y es cara, porque los pigmentos sí salen un poquito caras, caros para hacer como una composición interesante, sí. Con huevo y... Y es rara. A esa, hagan de cuenta que esa es como las acuarelas para ustedes. No me llevo bien con ella. Ok, bueno, pues vamos a empezar. ¿Saben es que esa, por ejemplo, sí la podríamos hacer y yo les podría prestar los pigmentos porque tengo muchos en casa? Entonces, este... Pero solo que fuera de manera presencial. Y pues, no, así como vamos, ya no sé. Tum, 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 tum. Voy a bajar mis pinturas. Tum, tum, tum. Oigan, déjenme decirles algo que yo no soy muy fan de la época navideña. Lo mío, lo mío son los... Los muertos. Ja, ja. Entonces, pues... Si quieren hacer algo navideño, me dicen. Y lo busco y me sacrificaré por ustedes. Una flor de cempasúchil. Ja, ja, ja. Sí. Ay, sí. Esas. Las flores de cempasúchil en acuarela. Son... Son... Son cool. ¿Ustedes creen que dicen por ahí que los que son buenos en acuarela son buenos tatuadores? Imagínense. Qué cosas. ¿Y hacemos una flor de noche buena? Bueno, pero hoy no. Hoy no. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio. Yo voy a ocupar la parte trasera de mi soporte. Ok, esa voy a ocupar y ya nada más le doy la vuelta y ahí haré mi obra. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, acuérdate que te dije que este ejercicio, el primero, lo vamos a hacer con los dedos. ¿Va? Entonces, lo primero que le vamos a hacer es quitarnos el miedo a mancharnos. ¿Va? Quitarnos el miedo a manchar. Eso es lo primero que tienes que hacer. Perderle el miedo a la pintura de entrada. Muchas veces pintamos con miedo y eso impide que fluya bien nuestra obra. El pintar de chin y si me equivoco, chin y si hago esto. Acuérdate de lo que vimos. Si te das cuenta, yo trato de enseñarte algo más, algo que me gustaría que fueras adoptando quizá tu filosofía de vida. Lo que vimos con la pintura, con la tinta china. Y creo que fue una de las clases que más disfrutaste o yo lo pude ver así. Que fue cuando te dije, a ver, no necesitas ser perfecto para que tenga belleza. ¿Va? Entonces, lo primero a lo que debes perderle el miedo en esto del arte es equivocarte. ¿Va? Eso es el paso número uno. El segundo a mancharte. O sea, va a ser inevitable. Inevitable que te manches. Pues disfruta mejor este proceso. Eso es a lo que yo siempre te he invitado. Disfruta el proceso. Disfruta lo que estás haciendo. No lo sufras. Porque si lo sufres, pues no está padre. ¿Va que va? Entonces, bueno. Ese es el paso número uno. No tengas miedo a equivocarte. No tengas miedo a mancharte. ¿Va a salir a la primera? Probablemente sí. Probablemente no. Así es que no te frustres. Va a salir lo que tenga que salir. Y con la práctica. Acuérdate. ¿Qué es lo interesante en todo tipo de arte? La práctica. ¿Vale? No queremos que así ahorita ya dejamos de lado las pinturas. Porque a ver, honestamente. A lo mejor lo espero de algunos. No de todos. Pero dijeron. Ah, no. Yo amo el acrílico. Voy a seguir pintando. Aunque no esté en el taller. ¿Alguien siguió pintando? Ok. Bien. ¿Con acrílico? Algunos que no. Exactamente. ¿Cómo queremos ser buenos si no seguimos practicando? Entonces, bueno. Recuerda. La práctica. ¿Va? Más que en artística. Bueno. Bueno, al menos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ocupar el pincel. Pero la parte de atrás. No la parte de las cerdas. El pincel van a ser mis dedos. Voy a poner una línea. ¿Va? De pintura. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir difuminando. Puedes probar con el dedo chiquito. Y voy difuminando. Voy difuminando. ¿Va? Se trata de que vayas poniendo fuerza y jales. Presionas y jalas. ¿Vale? Ahora, puedes hacerlo de otra forma. Puedes poner una gotita. Presionas y jalas. ¿Vale? Ve conociendo la técnica. ¿Qué pasa si presionas de más? ¿Qué pasa si lo haces recto? Doqui, doqui. Por ejemplo, aquí voy a hacer un arco. Vamos a ver qué pasa si hago un arco. Yo ocupe el rojo. Tú ocupe el color que quieras. Pongo uno. Y lo jalo. Y lo interesante viene aquí. Pongo otra tira aquí de pintura. Gloria, ¿sigues ahí? Ah, ya entendí por qué. Hasta ahorita me cayó el 20. Ya vi por qué ese recibimiento. Y le voy jalando. ¿Vale? Era chantaje, era chantaje. Ya me di cuenta. ¿Va? ¿Cómo van con sus deditos? Ah, bueno. Está bien. Te creeré. Voy a poner otro acá. Y lo voy jalando. Esta pintura huele como a chocolate, pero después de un tiempo como que sí me empalaga. ¿Cómo van? ¿Qué otra cosa estamos haciendo con estos ejercicios? Bueno, controlar la fuerza en tus manos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Si le salió el barrido, no le salió. Pues ahí va. No sé a qué se refieren con deforme. Ahí está. Gracias. 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 Estoy haciendo una florecita. Gracias. 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 Vamos a pasar a la otra. Gracias. 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 Vale. Ok. Vale. Vamos con. Sacando tus dos colores. Puede ser en blanco. con. Yo no voy a hacer con. Ay pues sí. Igual morado. Me salió una flora abstracta. Ja ja ja. Lo importante era que probaran la técnica. Les digo que lo suyo es abstracto. Ja ja. Ok, aquí está mi moradito Y blanco A ver, veo Saúl Ahí este no es Aquí está Sí, salía un poco rarito Como quieran, vale Si gustan, sí Acuérdense, otra cosa interesante En En esta cuestión de la pintura Necesitamos ser muy observadores Muy, 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 muy observadores Vale Entonces, bueno Ya estamos terminando la mayoría Les pido, por favor, que vayan sacando Los dos colores que quieran utilizar Para este ejercicio de Los pétalos Pero uno de ellos Si tiene que ser blanco O sea, es blanco y tu color El color que elijas Si no tienes blanco, el color más claro que es Pero no es el amarillo A ver, a ver Este, sí Salieron bien bonitas sus flores Mira, vale Esa, la verdecita parece una lechuguita Ok Bueno, este nos sirvió para calentar Ok Allá vamos Voy a tomar blanquito Un poco de blanco Listo Entonces Santo Dios ¿Dónde lo metí? Si tenemos La roja Se me imagina A la marca de celular Ay, aquí Adi ya Haciendo toda una diseñadora Haciendo logos Así Sí, también Ya, ya la vi Ya la vi Ok Ok Listo Entonces Agarramos un pincel plano Por favor A ver No sé No me convence este Y si no tengo blanco Y si no tengo blanco A ver Dije Si no hay blanco El color más claro que tengan Ok Ok Voy a hacer dos pruebas Una con este pequeño Y una con esta como brochita Y allá vamos Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar con la mitad del pincel Pintura blanca O la clara que tengas Y con la otra La El otro color Ok Entonces te va a quedar Mitad blanco Mitad Otro color ¿Verdad? Creo que me faltó pintura Pero bueno Voy a Ponerlo así Y aquí vamos a mover mucho el pincel Y lo Giro Lo voy a poner así Y lo Giro Así Doy la vuelta Y cierro ¿Vale? Si vemos más o menos como A ver Voy a probar con uno más antes Sí Sí Ok Entonces Pongo Aquí Fíjate dónde está El color más oscuro El blanco va hacia abajo Entonces Hago esto Ok Fíjate cuánta pintura Vas a tener que utilizar No sé por qué Silve Qué Qué onda conmigo ¿Vale? Conoce bien Cuánta pintura Requieres El movimiento De tu mano Ahí está Y van a ir saliendo Levanto pintura El pincel No me ayuda mucho Se puede cualquier color ¿Verdad? Sí Cualquier color Más uno más claro Por favor Lalo Les digo que en esta parte El pincel Va a ser como Fundamental Miren por ejemplo Este pincel Tiene las cerdas Muy rígidas Y no me ayuda Entonces Este no sirve Para hacer flores Bye A ver Vamos a usar Esta brochita Es Miren Tiene las cerdas Cómo van con sus pétalos. En el. Le voy agarrando a la onda. Eso. Cuando tengan así. Unos ahorros. Yo les diría que inviertan en unos pincelitos. Que vengan redondos. Planos. De todos. O pidan para navidad. Unos pincelitos. O a los que todavía les traen los reyes magos. No, pero ustedes ya son niños grandes. Ustedes ya no creen en eso. ¿Verdad Lilibet? Me acordé de esa vez. Cómo vamos. Cómo vamos. Tengo siendo hija de familia. Yo también soy hija de mi papá. Sí. Al menos que ya me desconozca. Hablaré con él. Me parece empétalosa. A ver, Saúl. Yo que a usted le sigo pidiendo reyes. Papá, tenemos que hablar. Una de mis alumnas me dijo que. Mientras siga siendo mi padre. Tú, 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 tú. No voy a espantar. Le voy a decir. Papá, tenemos que hablar de algo muy serio e importante que cambiara el rumbo de nuestras vidas. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ay, ¿dónde están aquí? Ya está. Ya hicimos muchos. Mándenme, por favor, sus imágenes. Jejejeje. Este, bueno. Ahí vamos, Saúl. Ahí vamos. ¿Sabes qué, Saúl? Es que nunca despego el pincel del... O sea, es de un solo movimiento. ¿Va? Nunca despego el pincel de... Del soporte. Siempre hago un solo movimiento. ¿Vale? Nunca lo despego. Ya terminamos. No les va a dar tiempo, eh. Acuérdense. Acuérdense. Rápido. Ay, ya se me acabó la pintura. Rápido y sin miedo. Eso es lo importante. Mi pintura morada está agonizando. Vale, háganlos de todos los tamaños. Rápido y sin miedo. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Ok, continuamos. Ok, esperamos a ver. Ja, ja, ja. Vamos con este. El clavelillo. Creo que me emocioné abarcando todo mi soporte. Ok. Para el clavel también vamos a ocupar dos colores. Y también vamos a ocupar un pincel plano. Ok. Ay, ¿dónde quedó mi trapito? Aquí está. Vale, vamos a ocupar pincel plano y dos colores. Ok. Y bueno, voy a elegir ahora el rojo y el blanco. A ver. Voy a tomar pintura blanca. Y roja. Voy a poner, ojo, acá no es mitad y mitad. A diferencia de lo que acabamos de ver, aquí no es mitad y mitad. Aquí voy a poner roja y encima la blanca. ¿Vale? Y ahora, chequen lo que vamos a hacer. Voy a poner mi pincel, presiono y jalo. Ahí está. Es bien fácil. Lo vuelvo a hacer. Sí, ok. Agarro pintura blanca o roja primero, la que tú quieras suficiente. Agarro la roja. Y ahora, pongo mi pincel, muevo, presiono y jalo. Ahí está. Agarro. 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 Más. Más. Blanquita. Vamos de nuevo. Agarro. Blanca. Agarro. Roja. Pongo, presiono Y jalo Ahí está Vale Y ahora checa bien Cómo está El otro está acá Agarro roja Blanca Miren, este ya no salió Y jalo Ok Ahora hay que hacerlos por separado Vamos a hacerlos por separado Uno por uno Entonces agarro blanca Luego roja Va de nuevo A ver Ahí Pongo mi pincel Lo muevo Y jalo ¿Ves? Ahí está Este es con mucha pintura Para que pueda verse el efecto Entonces lo pongo acá Mira, voy a apagar Presiono Y jalo Mi pincel es más chiquito A ver, voy a probar con uno chiquito A ver qué pasa ¿Vale? Ahí está Ahí está A ver, probemos con uno chiquito Ya me llamó la atención Lo que dice Cintia Cintia A ver Voy a probarlo aquí Mira También pude con ese chiquito Hay que ponerle mucha fuerza Mira, vamos a hacer Pétalos separados Le doy Le giro Y listo Voy a apagar por acá Mira De hecho creo que me gustaron más con este pincel Y en la arriba Y en la arriba Y en la arriba Y en la arriba Y ahí me gusta Toc, toc, toc ¿Cómo van? Ok, sí hay que poner mucha fuerza Cintia Va Es de mucha fuerza Me voy a probar con otro pincel Sí, mira Ahí está ¿Qué tal? ¿Cómo le salieron estos? A ver A ver A ver Ok, ya vi el de A ver Me gustan, Sam Eso, Lili Ahí va, ahí va ¿Cómo vas, Camila? ¿Cómo vas, Jonah? Como que cuando jalo No me sale muy bien A ver Vamos a hacerlo Pongan mucha atención Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Pero querían su acrílico Pues ahí está Ahora van a decir Sí queremos acrílico Pero no queremos realista Queremos plastas No queremos crecer maestra Me van a decir Ok, va Vamos Entonces pongan atención Voy a hacerlo con un pincel chiquito Miren, este está chiquito Voy a agarrar Acuérdate Primero pintura blanca ¿Dónde está mi pinturita blanca? ¿Dónde está mi pinturita blanca? Agarro pintura blanca Renuncio No, maestra Siempre sí queremos acuarelas Ok, agarro pintura blanca Tengo mi pintura blanca Encimo pintura roja Ok Vean, pongan mucha atención ¿Va? Vean todos los movimientos que hago Y demás Entonces Pongo mi pincel Y presiono Muevo Uno Si quieren contar Uno Dos Tres Vean Se levanta y Jalo ¿Ven? No lo jalo Santo Dios Ya me embarré toda la mano Para no variar Ok No voy a jalar Fíjense ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo esto Y jalo así Me va a salir recto ¿Va? Checa Si yo lo hago Nada más Presiono Y lo jalo así No sale Tengo que ver El movimiento del pincel Lo voy a Voy a tratar de hacerlo Un poco más Lento A ver si sale ¿Vale? Ok Va Entonces Vale Pongo El pincel Presiono Fíjate Ahí donde presiono No lo voy a barrer Luego Luego Lo alzo Jalo un poquito Y lo Deladeo ¿Ya viste? Ahora sí Obviamente Esto haciéndolo Más rápido Va a salir mejor ¿Va? No pienses Jalarlo así Como va Si no tiene que ser El movimiento De el pincel Así lo hago así ¿Va? Rojo Blanco Presiono Y listo Ya nos quedó más claro Yo creo que ya ni nos metemos A las hojas Por hoy nos quedamos Con los claveles Y esto A ver Lilibet Ahí va Ahora que se noten Los dos colores ¿Va Lilibet? A ver Así Es lo que no te ayuda Jimena Ok Valentina Es con calma Acuérdense que Hay que tener Paciencia Procede a estresarse No chicos No No se Estresen Ay a mí me encantan Los memes De ese perrito Amá Ya me estresé Pero ¿Por qué lloran? Si es acrílico Ok va Va de nuevo Voy a hacerlo Con una brochita Distinta Pongan mucha atención Entonces va Presiono Vean Hasta lo pongo a bailar Lo alzo Y Jalo ¿Ves? A ver Voy a ver El de Lalo Ahí vamos Re feo Dice Lalo Ok Ándale Ahí va Ahí va Saúl Ahí va A ver Vale Eso Ya casi lo tienes Vale Bien Bien Valentina Yo no sé En qué momento Hicimos esa obra Acuérdate que vamos Uno por uno Nicole Pon mucha atención En cómo jalo el pincel ¿Vale? Porque lo estás jalando recto Y no lo No lo jalamos recto ¿Va? Va de nuevo Voy a repetir el ejercicio Ok Ya tengo dos colores Se parece a la flor de la canción De la de Vive sin drogas Ok A ver Va Pon mucha atención Nicole Ve Aquí abro el pincel Todas las cerdas de mi pincel Lo levanto Fíjate cómo Cuando lo levanto Lo voy jalando Un poquito Hacia mí Lo giro Y jalo ¿Ves? Ese gritito ¿De qué es? De desesperación De ya lo logré ¿De qué? A ver Mándame Mándame tus fotos Por favor Es que si veo las fotos Puedo darme cuenta De dónde Estamos atorados Estamos atorados en la técnica Siento que son medusas Bueno Creo 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 Que los suyos Son los animales O sea Ya le intentamos Con caritas Y nos salen changos No funciona Ya intentamos Con flores Y nos salen medusas ¿Qué pasó ahí? Eso Fanny Ahora ponle Este Sara Ponle más presión ¿Va? O sea Tienes como el final Pero ahora presiona más tu pincel Cuando hagas el pétalo Y listo A ver A vi Ahí vamos Ahí vamos Estamos haciendo renacuajitos Ahora ¿Dónde firmo para? Pregunta para gente seria Aquí no estamos Va 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 Renacuajitos Estamos pintando hoy Les digo Los suyos Son los animalitos Voy a empezar A considerarlo Para la otra Vamos a pintar Fíjense Cuando hicimos El Juanito De veras Ahora no puse Juanito Yo creo que fue Por eso Como no está Juanito Con ustedes Ok Yo digo que hagamos Una competencia Con los de preescolar Eso si les gano Híjole Valentina No sé No sé No sé No sé Ahora ya estamos Haciendo las de azul No No vamos a hacer las de azul Ahora vamos a hacer Nuestra pintura Va Con lo que ya aprendiste Podrías hacer algo como esto Algo como esto O algo como esto Va Entonces ya Si ya te sientes listo Vámonos Sin miedo al éxito Ok Ya vi Ya vi Dónde está el error ¿Va de nuevo? ¿Va de nuevo? Ok No Sam No Sam Perdóname Sam No Valentina ¿Qué crees? Todos van a tener que entregarme Una de esas propuestas Que vimos No es opción No es opción A ver Ya vi Ya vi Ya te están saliendo Muy bien Vale Ahí vamos Ahí vamos Parecen solo machos No Cintia Cintia ¿Sabes qué? Te falta jalarlo un poquito más Pero ya lo tienes Ok Ok va No 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 Ni por eso Ok va de nuevo Por favor pongan mucha atención Ok Voy a ocupar ahora morada Ok Entonces ya tengo pintura morada ¿Saben? También acuérdense que debe ser suficiente pintura ¿A qué me refiero con suficiente pintura? Que sea mucha Para que cuando haga el este El barrido La pintura Pues vamos a decirle Se chorree Ok Fíjense bien Tengo ya la pintura acá Fíjense Muy bien Otra vez Pongo Presiono Fíjate como baila mi pincel Voy jalando Volteo Ahí está Es inevitable que sirve Mi simbiosis con el silbido Ok Ahí está Va de nuevo Entonces pongo Me voy a morder los labios No voy a hablar para no silbar Presiono Jalo tantito Muevo Y Listo Ahí está ¿Ya vieron cómo? ¿Tienen dudas? Pregúntenme por favor Digan Miss Vuelvalo Repítelo Ya no chifle ¿Saben qué? Ya Ya sé dónde está Chiflen A lo mejor así les sale Hagan el Ya no me salió A ver Es que necesito estar inspirada Presiono Jalo Y Ahí está Ese es el secreto Ay perdón Creo que ya me puse roja Me salió uno Silbaste ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora fíjense muy bien Cómo está Vamos a intentar Ay Dios Ya me manché Vamos a intentar recrear Ese que está ahí ¿No? En ese mismo color Ay Es que no tengo A ver aquí Chururu 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 Oigan Casi nos llevamos Toda la hora Intentando hacer una flor ¿Qué pasó ahí Mis amantes del acrílico? Exacto Esto que vamos a hacer acá Yo A mí se me está ocurriendo Hacer algo como este Hacer como Muchos Si me fue Clavelitos Y luego hacer el barrido Así Me gusta Me gusta ¿Verdad? Vale ¿Y tú qué opinas? Este también podría estar cool Pero en este Ya no iría La técnica de los claveles Sino así que aprendimos Donde Ponemos mitad De una tinta De una pintura En el pincel Y mitad De la otra ¿Qué dije? Bueno En un pincel No los mezclamos Sino que van divididos ¿Verdad que sí? ¿Tú cuál vas a hacer, Vale? ¿Uno así? ¿O el de los clavelitos? ¿No hay con dedo? Sí, claro Puedes usar este Mira Hacer La de los dedos Y luego ya Barrelo O puedes hacer claveles Y hacer este barrido Con los dedos ¿Cuál es más fácil? Este Pues las dos Creo que el de los clavelitos Va que va Ok Entonces A ver Vamos de nuevo Ah, les decía De los claveles Fíjense muy bien Cómo está Chéquense Uno Está hacia allá Otro Está hacia allá El tercero Está hacia allá Y fíjate Entre medio De los tres Va uno Y va otro Todos Ahorita Todos Los estamos Haciendo Con Pinceles Planos Vale Todos Ok Entonces Fíjense En medio De estos dos Va este Y en medio De estos dos Va este Ok Y ya Bueno Aquí Le ponen Su tallo Y demás Ver Aquí va otro Ay, casi Acuérdense Lalo que primero va el fondo Entonces El fondo También es con el color Que tú elijas Pero este Pero primero va el fondo Va Sí, está bien ¿Vale? ¿Vale? Es dorado Es dorado ¿Verdad? Intentan mezclar Negro y dorado A ver ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está Listo Lilibet Ya Bronce Igual 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 Mezclalos Con un poquito De negro Yo digo Que eso Lo va a hacer Ver interesante ¿Cómo vamos Camila? ¿Ya salieron? ¿Ya salieron? ¿Ya salieron? Ok Ya no sé ¿Qué más podría hacer? Ok Bueno Mientras pinta tu fondo A ver Voy a ver Ahí la llevamos Ahí la llevamos Siguen haciendo Sus renacuajitos ¿Qué más? No No Oh No 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 ¡Tororo! Entonces tenemos hasta mañana para hacer, para entregar nuestro cuadro, ¿vale? Mañana a las 11.55 de la noche. Ok, entonces no se presionen, tranquilos, disfrútenlo, acuérdense. Con eso empezamos esta unidad, disfrútenlo, ¿va? Ok, la pregunta del millón. ¿Qué tipo de pintura les gustaría hacer para la siguiente semana? Un perro, no, no sé, la verdad no sé, pero un animal tiene que ser así. Un perro. Vamos a volver a ser a Juanito. Va. Vamos a ver qué pasa con los animalitos. Un Bob Esponja, ¿qué les parece? Un Bob Esponja Escuadrado. Bob Esponja y Patricio. ¿Les parece? Un Tucán. A Calamardo. No, ¿qué pasó, Abigail? Calamardo ya es otro nivel. Creo que vamos a volver a hacer figuras básicas. Para la siguiente clase vamos a hacer rectángulos, cuadrados, círculos. ¿Saben qué vamos a hacer para la siguiente sesión? Así me odian figura humana. Vamos a entrarle en eso. Entonces, porfa, un lápiz. Es en serio, ¿eh? Un lápiz, goma, su soporte y sus pinturas, ¿va? Ah, ya me fui. Mejor ahora sí le damos nuestras opiniones porque si le decimos que nos sorprenda, Uy, no, ¿viste? Pues como ya no me dieron opciones animales, vamos a hacer figura humana. Así es que, hojitas blancas. Pues ya, su pincel. Sus pinceles, mejor dicho. No se me vayan a espantar. Pero querían pintura acrílica, ¿no? Obviamente, chicos, no nos íbamos a quedar en lo básico. Ya, ya pasamos. El domingo a la iglesia a rezar. Ok. Asistencia. Acuérdense, chicos, las tareas, por favor, métanse a cursos o materias especiales. Ahí debe aparecer en el caso de que no les aparezca luego, luego. Tienen, repito, hasta mañana a las 11.55 de la noche para entregarme esta tarea. ¿Ay, qué estoy haciendo? Ah, sí, asistencia. Vamos a empezar. Estamos a... Lilibet. Gracias, Lilibet. Gracias, Lilibet. Sagnite. Vere. Sam. Gracias, Sam. Yona. Gracias, Yona. Cintia. Gracias, Cintia. Y Jackie. Jackie, ¿de veras no me enseñaste cómo vas? ¿O sí me enseñó? Creo que no. Jackie, ¿estás ahí? ¿O Jackie ya no está? Jackie no está. Jackie se fue. Ah, ahí está Jackie. Ok. Estamos con los de quinto, Mau. A menos que vayas en quinto... Entonces, sí faltaste. Ok. Continuamos con los demás. Ahora sí. Voy a empezar por abajo, Abby. Presente. Gracias, Adrián. Jimena. Presente, Mins. Gracias, Jimena. Vale. Gracias. Fer. Gracias, Fer. Luca. Luca. Ashley. Gloria. Gracias, Gloria. Gadiel. Presente. ¿Me puedes mandar tus avances, Gadiel, por favor? No, 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 no. Mándamelos en privado, por fin. Todo lo que lleves. Gracias. Gracias. Gadiel, 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 Gadiel. ¿Dónde está? Ajá. Eh, Lalo. Gracias, Lalo. Mau. Gracias, Mau. Valentina. Mau, también, por favor, mándame tus avances en privado, por favor. Gracias. Gracias. Saúl. Estrada Bandala. Gracias. Eh, Sara. Gracias, Sara. Alonso. Nicole. Gracias, Nicole. Y... Alemán López Camila. Vale, a ver qué. No sé, Yona. No sé. Te fallo. Voy a preguntar, ¿vale? Ok, chicos. Pues que tengan excelente fin de semana. Descansen, pinten. Y espero sus tareas hasta el día de mañana. ¿Va que va? Cuídense mucho. Bye. Igual, Gloria. Bye. Igual, Jackie. Bye. Adiós, Vale. ¿O me ibas a decir algo? Dime. Le voy a preguntar. Le voy a preguntar, ¿qué es lo que va a decir algo 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 que Gracias.